hola qué tal amigos buenas tardes bienvenidos a un vídeo más en detrás de la canasta miércoles 6 vídeos retabello bilbao básquet se estrena en competición europea luego os dejaré por aquí el vídeo de la rueda de prensa de carlas durán por aquí o para aquí no se van a pagar con esos sitios la cuestión pues a ver si podemos empezar con buen pie esta euro cap y como detalle de la rueda de prensa de esta mañana pues decir que carlas durán echa de menos el poder preparar el partido con bueno con tranquilidad y con y con sosiego algo que a partir de ahora entre competición europea y liga no va a ser posible en principio pues todos correctos mañana un viaje complicado a bilnius o gran a las 5 la mañana para llegar a bien sobre las 2 de la tarde y un litú burritas que si bien no es el de otras épocas sí que es un equipo con 5 americanos 4 jugadores autóctonos y en definitiva como siempre equipos peligrosos y muy competitivos veremos que nos da parte a por cierto partido será retransmitido por etv si no me equivoco o sin el cambio de planes lo dicho que nos escuchamos y nos vemos en un próximo día de programa chau amigos